Hola, buenos días, hoy vamos para el Palacio de Versalles y ya estamos acá cogiendo el metro, esta es una de las estaciones del metro de París, creo que se llama Invalid y miren como tienen de lindas, o sea como todas las paredes y todo, en serio que esta ciudad es súper artística y súper bonita y por allá atrás está Francisco, no sé si te descansan a ver y ya no es este señor, este señor es ese, ese señor que nos saluda es ese uno de los trenes según esto, este es el largo pero este no nos sirve, porque el que nos sirve es el que nos sirve, es el que dice Versalles, el consello de Versalles 7 minutos y se supone que es el corto y este no tiene mucha pinta de corto, o sea miren como es el súper mega largo entonces creo que este no es estamos pasando por los campos de Marte y la torre, esta es la estación y se alcanza a ver el río Seinamu está Francisco está Francisco me pido, Versalles, Chateau-Réptico, algo así creo que se pronuncia porque yo no sé nada de francés pero bueno, acá estamos, por fin estamos en un pueblito francés divino, se llama Villa de Versalles se supone que ahora tenemos que caminar aquí también entonces de la estación para llegar a Versalles, entonces estamos buscando cuál es la calle por la que tenemos que caminar pero miren este pueblito divino le estaba diciendo a Francisco que cuando fuéramos viejitos nos veniéramos a beber a un pueblito así mira amor, acá dice Versalles es por acá amor ah mira lo dejerá allá sí, como que es para allá ay amor, qué pueblito tan lindo mira todas las casas y todo o sea, y estamos aterradas porque acá todo el mundo deja el carro en la calle oye, qué impresion o sea, no es como en Bogotá que tú no puedes parquear en ninguna esquina además de porque es peligroso, acá no, acá dejan unos carrazos divinos todos en la calle siempre y pues al parecer no pasa nada al parecer y ya vamos para Versalles y bueno, después de pasar por estos arbolitos, miren justo si los alcanzan mal quiero mostrarles lo que se ve aquí este es Versalles esos buses que están ahí a nosotros nos ofrecían hacernos la excursión hasta acá pero no saben cuánto valía 35 euros por persona era súper caro y nos vinimos en metro y nos costó como nada o sea, como 3 euros el este aparte, en serio que el metro es súper barato la clave está en saberlo manejar y mirar bien el mapa o sea, digamos, si algún día vienen acá tienen que mirar antes como en Google Maps que les diga como cuál es el metro, no sé qué y después como que rectificar con el mapa cuáles son las paradas y digamos, nosotros ayer nos perdimos súper, súper mal porque o sea, pensamos que todas las todas las líneas eran como en la misma en el mismo lugar y nos resulta que son por colores por números entonces hay que estar súper pendiente pero bueno quiero mostrarles algo ¡Tarán! ya estamos acá en la puerta de Versalles y en serio que yo estoy muy emocionada yo quería venir acá muchísimo muchísimo es muy, muy lindo miren 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 en serio no sé imaginarme es divina y veamos acá en París hay muchísimos japoneses muchísimos hemos visto un montón de pues no sé de japoneses pero hay muchos asiáticos vamos amor vamos amor y bueno acá vamos a entrar acá al palacio no nos dejaron entrar el trípode pero bueno no lo guardaron entonces si ya saben que si vienen algún día a Versalles no traigan trípode porque no se los van a dejar entrar pero bueno miren acá ya vamos a tomar el mapa y esto es como ya como se ve acá pues entrando y ya vamos a ver como por donde va toda la gente hola no sé si me alcanza la vida quiero mostrarles la vista desde acá es espectacular es muy muy bonita tiene que ir algún día ahí está escuchando el audio guía a cada uno le dan a uno un aparatico me parece como un celular en cualquier idioma y uno va en cada sala escuchando esta es la la que la habitación del del rey no pueden ver que está súper decorada como el resto del castillo pero ya acá es como aún más digamos este es en el centro del castillo para que le entre directamente el sol y pues así lo pegué por eso aquí me llama el rey bueno ya salimos del castillo y ahora estamos acá y ahora estamos acá en los jardines o sea en serio miren esta esta vista tan preciosa y allá al fondo se ven como los paticos es muy muy lindo míralos allá en el lago y acá es donde estamos ahora y ese señor que está ahí nos hizo el favor de tomarles una foto súper buena y es acá donde estamos bueno por acá vamos les voy a mostrar algo pero es una sorpresa entonces uno dos miren para allá es la cosa más hermosa de este mundo o sea en serio espectacular y pues este es como un camino que va directo a la habitación del mes quien si se acuerdan que les dije pues allá ruta y esto es derecho así que tal vamos a ver que tal te ha parecido todo genial todo ha sido genial aparte de la gripa que tengo porque anoche no es a que saco es que imagínese le digo súbete al bus o sea si vamos a ir al bus es el del city tour ¿no? y me dicen no yo con esta camiseta estoy super acá mejor dicho sudando así y se subió al bus pero era como tiritaba el frío todo el bus porque o sea hacía muchísimo bien y todo pues a las 12 de la noche y después nos perdimos o mejor llegamos como a las 12 de la mañana a los 10 pero bueno todo es pasado entonces aquí estamos en este sitio tan hermoso en serio miren ya estamos más cerquita de la fuente y ya llegamos la fuente se llama bueno se llama el estanque de Apolo y o sea observenlo es no sé me quedo sin palabras espectacular miren como es por acá todo este sitio se ve como rodeado de estatuas y cosas así muy muy lindo y Y en el video de hoy vamos a hacer esta decoración para Halloween En serio está muy muy fácil, muy linda y sobre todo me encanta Sí, muy fácil y sobre todo ni siquiera ni un poquito de cara ¡Gracias!